Hoy les quería enseñar SHVWARTS Perfecto Cell Aquí está enfrente de la caja Aquí está atrás de la caja Aquí tenemos a Cell afuera de su caja Y aquí tenemos su efecto de Kamehameha Viene con unas manos cruzadas Dos caras extras Tres pares de manos extra Y Cell El manual Y lo de atrás Es todo lo que viene en la caja Aquí está el efecto ya armado Y aquí está Cell con otras manos y otra cara Tirando su efecto de Kamehameha Y aquí está Cell contra Gol Mataste a mi papá ¿Qué está Cell con tus manos cruzadas?